¿Cómo puedo amarte si no existes en ninguna parte? ¿Qué clase de locura es esta si solo eres un sueño de quimera e irrealidad? Una promesa incumplida por un destino embustero de un futuro lejano que nunca parece estar por llegar. Pasan los años sin que se produzca un encuentro imprevisto en el calendario de todos los días tachados. En la soledad más absoluta no espero nada. En un desierto naciera la flor con las lágrimas de mi lamento. Fuera el agua que sirviera de alimento para una raíz de amor. No hay cita en ningún punto del universo, ni siquiera en otra vida. Si se apaga un corazón enamorado, no hay esperanza. Queda una duda infinita en una incertidumbre. Si tan solo queda nada más una pequeña lumbre que quisiera brillar con intensidad en un espacio oscuro donde no te veo. Si te echo de menos por un instante. Si abro una puerta que permaneció siempre cerrada por la mano que giró la llave del olvido. Creo sentir tu presencia. Tan solo una chispa encendida en mi pecho a punto de apagarse. Tan solo un soplo a tiempo de tus pulmones reavivará en mis adentros una llama de amor que ardiera a fuego lento. Sería posible volver a creer en un encuentro de primaveras y avanzar lo que estaba en punto muerto. Si dos miradas se encontraran por alguna razón mágica en el mismo destello de una estrella en la bóveda celeste. Una luz brillando en dos corazones que palpitan en un mismo latido. En dos puntos geográficos de un mapa estelar intangible se reconocieran en un secreto oculto. Desde el principio de los tiempos discurren sus almas por un sueño inmaterial. En una sagrada intuición sienten sus divinas presencias, como se rozan sus siluetas en el éter hasta llegar a tocarse. Si alzan sus manos al cielo con los ojos cerrados y el corazón abierto, más allá del tiempo y el espacio, en un mágico ritual. No esperaban nada y ahora todo les espera. Gracias. 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 Gracias.